Jorge Pioli de Cooperativa Ganadera, organizadores de la Expo Campo Agroindustrial. Jorge, estamos a días de una nueva edición. Contame cómo vienen estos preparativos. Estamos acá ya en el predio que se está preparando a full. ¿Cómo viene todo? Bueno, buenos días. Gracias por visitarnos. La verdad que, bueno, espectacular. Ha llovido una lluvia que no perjudicó nada. Más bien regó todo el césped. Se le está dando último corte. Y, bueno, ya está el marcado de stand. Está todo en marcha y, bueno, con un pronóstico que da un fin de semana bueno. Siempre necesitamos una ventana importante de días para poder hacer un espectáculo de este tipo. Bueno, creo que no da hasta el miércoles. Así que, gracias a Dios, vamos a tener buena temperatura, buen sol. Así que, contentos y muy animados. Y, bueno, ya todo el equipo trabajando, tanto de la Expo como la gente que nos colabora. El municipio, el personal de la cooperativa, todos a full. Bueno, nombraste los stands. ¿Qué se va a poder disfrutar como cada año acá? Bueno, como tenemos acostumbrados, siempre va a estar el sector gastronómico, el sector industrial, maquinaria, automóviles. Este, reventa y todo lo que es artesanía. Así que, bueno, va a haber para todos los gustos, como siempre. Y, este, tenemos muchísima comodidad. Así que pueden traer sillones, este, que puedan disfrutar. Y una buena, este, oferta gastronómica también. Así que, este, si pueden, pueden pasar el día también acá. La verdad que tenemos buenas sombras también, vamos a tener. Así que, este, está todo dado para que sea una gran fiesta. Bueno, y hablando de fiesta, algo fundamental también son los shows y los espectáculos que ofrecen. Contame un poco sobre la grilla del sábado, del domingo. Y también el costo de las entradas, que es muy accesible. Sí, en cuanto a los artistas, este, hay de todos los gustos. Siempre traemos variado, como todos los años. Este, y el día sábado va a ser de 1.500 pesos la entrada. Y el día domingo, 2.000. Siempre pensando en que pueda venir toda la familia. Este, así que, bueno, este, no se puede escapar a muchos costos, ¿no es cierto? Pero, bueno, tratamos de que sea lo más baja posible la entrada. Y siempre pensando que esto es una fiesta para la familia y que puedan estar todos. Que no sea un impedimento la entrada. Bueno, teniendo en cuenta que hubo un cambio de fecha que no se realizó en septiembre, como era ya típico, ¿cuáles son las expectativas para la edición de este año, teniendo en cuenta ese cambio? Bueno, fue un largo debate, porque siempre lo hacíamos con el remate de toros. Y, bueno, que es una cosa que no se puede postergar por una cuestión productiva. Y, así que, bueno, nos tiramos a hacerlo en esta fecha por una cuestión de temperaturas y de tantos malos años que hemos tenido de tormentas y frío. Este, así que, bueno, vamos a probar. Este, creemos que no hay muchas fiestas alrededor. Así que también eso ayuda. Así que, este, creemos que va a andar muy bien. Y ya con temperaturas un poco más agradables de lo que es septiembre, que normalmente por ahí tenemos muchísimo viento y noches frías. Así que, bueno, vamos a probar. Bueno, Jorge, muchas gracias, como siempre, por recibirme lo mejor para esta edición y nos vemos al fin, de seguro. Bueno, muchas gracias y siempre nos están acompañando. Y, bueno, y agradecer a todos los que colaboran con esta fiesta, porque, bueno, lo organiza la cooperativa muy a pulmón. Este, como aclaré los otros días, acá no tenemos subvenciones ni subsidios de nadie. Esta es una fiesta para Abazo, para el pueblo, para la zona. Este, y, bueno, lo hacemos con todo el esfuerzo y pensando en que la familia pueda disfrutar de un día de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!